Respetado senador, soy un abogado con dedicación exclusiva al litigio en distintas ramas del derecho. En el mes de enero de este año, fui contactado por un señor que dijo ser de nacionalidad mexicana y hablaba con el acento propio de los ciudadanos de ese país. El motivo de la consulta de este señor dijo tener que ver con un problema que manifestó tenía un cliente de él, también mexicano, consistente en que su cliente poseía unas propiedades a nombre del señor Jesús Santrich y consideraba que si este señor era extraditado a Estados Unidos, sus bienes serían irrecuperables. En este sentido, me manifestó si era viable adelantar una estrategia para evitar la extradición del mentado señor Santrich. Le manifesté que era un caso complejo, sin embargo, que yo podría estudiarlo con el fin de adelantar una estrategia jurídica invocando nulidades, derechos de petición, tutelas, etc., para evitar que esa extradición se diera, por lo menos en el corto plazo. El ciudadano mexicano me manifestó que esa estrategia no era viable, pues implicaba contar con la anuencia del señor Santrich lo que no era del interés de su cliente, dado que si Santrich sabía de estas gestiones, podría adelantar acciones para timar los bienes mencionados. Acto seguido, el señor mexicano me manifestó abiertamente que era lo que en concreto requería de mis servicios. Que sabiendo de mis relaciones ante la Justicia Especial para la Paz JEP, todo lo que quería es que, comillas, yo le sentara a una señora llamada Pilar Rueda, Pilar Rueda es mi esposa, en un hotel que en su momento dirían cuál era, y que ellos, ellos, se encargarían de lograr la colaboración de esta señora. Me manifestó que para que mi gestión tuviera éxito, le informara a la requerida señora que estaban dispuestos a pagar 2 millones de dólares por sus servicios y que para el suscrito, hoy mismo, podrían adelantar 5 mil dólares y si mi gestión tenía éxito, me darían 100 mil dólares más. Acto seguido, le manifesté que yo no estaba en capacidad de adelantar esta gestión, le expliqué mis razones, frente a lo cual manifestó un evidente disgusto y así terminó la reúna. Luego de esto, por los medios de comunicación me he informado de lo que pasó a finales del mes de febrero con la detención del fiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz, capturado por recibir dineros para retardar la extradición del señor Santricho. Luego me entero también, por los medios, de su relación marital, señor Celador, con la señora Pilar Rueda. Como quiera que los hechos y las circunstancias en los que se dio la detención del fiscal de la JEP podrían tener que ver con lo que aquí relato, considero mi deber informarlos a usted para que tome las medidas que considere pertinentes. La carta termina de la siguiente manera. No estoy en capacidad de ampliar esta manifestación ante ninguna autoridad, pues considero que detrás de estos hechos hay unos poderes muy fuertes frente a los cuales resultaría muy vulnerable el suscrito.